Colombia tiene un enorme potencial en términos de turismo sostenible y con buenas razones los que tienen un terreno en la playa o una finca se ponen a pensar en cómo pueden alquilar ese espacio para visitantes de diversos orígenes. El espíritu emprendedor está muy bien, pero todavía no estamos aprovechando todo el potencial que tiene este sector. Un problema que ocurre muy a menudo es que nos quedamos solo en lo que tenemos para ofrecer y no consideramos muy bien quiénes son nuestros clientes y qué es lo que necesitan. Si alguien en la familia cocina una buena sobre barriga, pues sobre barriga es el menú del hostal. Pero a lo mejor faltó considerar que los visitantes, el tipo de personas que querían una playa sin ruido ni hoteles, eran vegetarianos. El punto es que se piensa desde la oferta y no desde la demanda, de suerte que terminamos cometiendo errores que limitan el provecho que podemos sacar de una oferta turística mejor planificada. ¿Cuáles son las personas que están llegando a tu destino? ¿Qué experiencias buscan? ¿Qué hábitos tienen? ¿Qué alimentos consumen? ¿De dónde vienen y para dónde van? Todas estas preguntas son fundamentales y aunque estamos hablando de una lección vieja en el mundo del mercadeo, lo cierto es que el sector de turismo sostenible en Colombia, que está empezando a crecer, todavía no ha asimilado esta lección. Ahora, ¿quiere decir eso que uno tiene que desarrollar un entorno completamente artificial para satisfacer a sus visitantes? Por supuesto que no. En el turismo sostenible la identidad local es un elemento indispensable y de hecho puede ser su principal motor. Si el primer paso es entender la demanda para poderla satisfacer, el segundo es darle una identidad a un territorio, hablar con los vecinos para coordinarse de forma que se consolide la región como un destino turístico. La gracia de diseñar conscientemente esa identidad es que uno puede invocar al tipo de turistas que desea recibir, no a los que difícilmente aprecian el lugar, sino a los que están alineados con los valores del destino. Si le apostamos al turismo sostenible con método, podremos encontrar una relación armónica entre los visitantes, los entornos naturales y la cultura de nuestros destinos turísticos.